El ratón ladrón. Mi abuela regresó apresuradamente a mi cuarto y me sacó al balcón. ¿Estás listo? Me preguntó. Te voy a meter en el calcetín. No sé si podré conseguirlo. Dije, ahora soy solo un ratoncito. Lo conseguirás, dijo ella. Buena suerte, mi vida. Me metió en el calcetín y empezó a descolgarme por fuera de la garandilla. Yo me acurruqué dentro del calcetín y contuve el aliento. A través del tejido de punto veía claramente todo el panorama. Allá abajo, lejísimos, los niños que jugaban en la playa eran del tamaño de un escarabajo. El calcetín comenzó a balancearse. A causa de la brisa, miré hacia arriba y vi la cabeza de mi abuela asomando por encima de la garandilla. Ya casi estás allí, gritó. Ya llegamos. Despacio, suave. Ya estás abajo. Noté un ligero golpe contra el suelo. Entra, gritó mi abuela. ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Registra la habitación! Salté fuera del calcetín y entré corriendo en el cuarto de la gran bruja. Había el mismo olor rancio que yo había percibido en el salón de baile. Era el hedor de las brujas. Me recordaba el olor al olor de los baños públicos de caballeros en las estaciones del ferrocarril. Por lo que yo pude ver, la habitación estaba bastante ordenada. Por ninguna parte había el menor signo de que estuviese ocupada por alguien que no fuera una persona normal. Pero claro, no podía verlo. Ninguna bruja hubiera sido tan tonta como para dejar cualquier cosa sospechosa tirada por ahí para que la viera una camarera del hotel. De pronto, vi una rana que daba salto sobre la alfombra y luego desaparecía debajo de la cama. Yo también salté. ¡Date prisa! Me llegó la voz de la abuela desde fuera. ¡Cógeme, Junge, y salte ahí! Me puse a brincar por la habitación, tratando de registrarla. Pero no era tan fácil. No podía abrir ningún cajón, por ejemplo. Tampoco podía abrir las puertas del gran armario. Dejé de brincar. Me senté en el suelo y me puse a pensar si la gran bruja quería ocultar algo suavemente. ¿Secreto? ¿Dónde lo pondría? Seguro que en un cajón corriente. No. Ni en el armario, tampoco. Era demasiado evidente. Me subí a la cama de un salto para ver bien toda la habitación. ¡Eh! Pensé, ¿por qué no debajo del colchón? Con mucho cuidado, me descolgué por el borde de la cama y me deslicé por debajo del colchón. Tuve que empujarme fuerte para avanzar algo. Pero seguí insistiendo. No veía nada. Estaba arrastrándome por debajo del colchón cuando de pronto mi cabeza chocó con algo duro que había dentro del colchón. Lo palpé con la palpé con la pata y podría ser un frasquito. Era un frasquito. Notaba su forma a través de otro bulto duro y otro y otro. La gran bruja debía haber descolgó con la pata y luego haber vuelto a coserla. Empecé a roerla furiosamente la tela del colchón sobre mi cabeza. Mis incisivos eran extraordinariamente afilados. Y no tardé mucho en hacer un pequeño agujero. Me metí dentro y agarré el frasco por el cuello. Lo empujé para que saliera del agujero y luego salí yo. Andando hacia atrás y arrastrando el frasco conseguí llegar al borde del colchón. Hice rodar el frasco y lo dejé sobre la alfombra. Rebotó, pero no se rompió. Salté de la cama, examiné el frasquito y era idéntico al que tenía la gran bruja del salón de baile. Tenía una etiqueta. Fórmula 86 ponía ratonizador de acción retardada. Debajo ponía, este frasco contiene dosis. ¡Eureka! Me sentí muy satisfecho de mí mismo. Tres ranas salieron debajo de la cama dando saltitos. Se sentaron en la alfombra mirándome con sus grandes ojos negros. Yo también las miré. Aquellos enormes ojos eran los más tristes que yo vi, que yo había visto en la vida. De pronto se me ocurrió que casi con certeza aquellas ranas habían sido niños en otro tiempo. Antes de que la gran bruja se apoderara de ellos. Me quedé allí parado agarrando el frasco y mirando a las ranas. ¿Quiénes sois? Les pregunté. En ese momento exacto oí una llave en la cerradura. ¡Yiii! La puerta se abrió violentamente y entró la gran bruja. Las ranas se metieron debajo de la cama otra vez de un rápido salto. Yo las seguí como una flecha sin soltar el frasquito y corrí hacia la pared y me oculté detrás de una pata de la cama. Oí pasos sobre la alfombra, asomé la cabeza y vi que las ranas estaban apiñadas debajo del centro de la cama. Las ranas no podían esconderse como los ratones ni correr como los ratones. Lo único que saben hacer las pobres es saltar torpemente. De repente la cara de la bruja, de la gran bruja, entró en mi campo de visión. De visión, en mi campo de visión, mirándome debajo de la cama rápidamente metí la cabeza detrás de la pata de la cama. Así, así que estáis ahí, ranitas mías, lo oí decir, podéis quedaros donde estáis hasta que yo me acueste esta noche. Luego, os tiraré por la ventana y os comerán las gaviotas. Entonces, otra vez, del balcón abierto, se oyó la voz de mi abuela fuerte y clara. ¡Date prisa, cielo! ¡Date prisa! ¡Más vale que salgas pronto de ahí! ¡¿Quién habla?! ¡¿Quién habla?! ¡Chilló la gran bruja! Me asomé otra vez y la vi acercarse al balcón. ¡¿Quién está en mi balcón?! ¡Refunfuñó! ¡¿Quién es?! ¡¿Quién se atreve a entrar en mi balcón?! Salió al balcón. ¡¿Qué es esta lana aquí colgando?! ¡La oí decir! ¡Ah, hola! dijo la voz de mi abuela. ¡Se me acaba de caer mi labor de punta! ¡No me importa! ¡Porque tengo el otro extremo en la mano! ¡Puedo subirla tirando del hilo! ¡Gracias de todas formas! ¡Me asombré de la tranquilidad de su voz! ¡¿Con quién estaba usted hablando ahora mismo?! ¡Dijo la gran bruja contante! ¡¿A quién le decías que se tierra prisa y saliera rápido?! ¡Hablaba con mi nietecito! ¡Lo oí contestar a mi abuela! ¡Llevaba! ¡Llevaba horas en el baño y quería que... y quiero que salga! ¡Se sienta aquí a leer libros y se olvida completamente de dónde está! ¡¿Tiene usted niños, querida?! ¡No! gritó la bruja. La gran bruja. Y volvió a entrar rápidamente en el cuarto cerrando el balcón de un portazo. Estaba atrapado. Estaba atrapado. Estaba atrapado. Me había cerrado en la vía de escape. Estaba en aquel cuarto con la gran bruja y las tres aterrorizadas ranas. Yo estaba tan aterrorizado como ella. Estaba seguro de que si me encontraba, me arrojaría por el barcón para pasto de las gaviotas. Oí que llamaban con un nudillos en la puerta de la habitación. ¡¿Quién es ahora?! ¡¿Quién es ahora?! gritó la gran bruja. ¡Somos las ancianas! Contestó una voz tímida al otro lado de la puerta. Con las seis, son las seis y hemos venido a coger los frasquitos que nos prometió vuestra grandeza. La vio cruzar en el cuarto hacia la puerta. La abrió y entonces vi un montón de pies que empezaban a entrar en la habitación. Andaban despacio y titubeantes, como si fueran dueñas de sus pies, tuvieran miedo de entrar. Pasad, pasad, chilló la gran bruja. No os quedéis ahí, parrada. En el pasillo. No puedo perder toda la noche. Yo vi mi oportunidad. Salí debajo de la cama y corrí como un rayo hacia la puerta. Salté por encima de varios pares de zapatos por el camino y en tres segundos estaba en el pasillo. авливando el valioso fresquito contra mi pecho. Nadie me había visto. No hubo gritos de un ratón! ¡Un ratón! Lo único que se oía eran las voces de las brujas ancianas balbuceandos sus bobas alabanzas. ¡Qué amable es vuestra grandeza! Y todo lo demás. Corí por el pasillo y luego escaleras arriba. En el quinto piso fui otra vez por el pasillo hasta la puerta de mi cuarto. Gracias a Dios no había nadie a la vista. Empecé a dar golpecitos en la puerta con el fondo del frasco. Tap, 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 tap. ¿Me oiría mi abuela? Pensé que tenía que oírme. El frasco hacía un ruido bastante fuerte cada vez que daba contra la puerta. Tap, 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 con tal que no viniera nadie por el pasillo. Pero la puerta no se abría. Decidí correr un riesgo. ¡Abuela! Grité todo lo fuerte que se puede. ¡Abuela! ¡Soy yo! ¡Ábreme! Oí sus pasos sobre la alfombra y se abrió la puerta. Entré como una flecha. ¡Lo conseguí! Grité dando brincos. ¡Lo tengo! ¡Abuela! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Un frasco entero! Ella cerró la puerta, se agachó, me cogió y me acarició. ¡Ah, mi vida! Exhaló mi abuela. ¡Gracias a Dios que estás a salvo! Cogí el frasquito y leyó la etiqueta en voz alta. Fórmula 86. Ratonizador de acción retardada. ¡Este frasco contiene 500 dosis! ¡Es estupendo, chiquillo! ¡Eres una maravilla! ¡Asombroso! ¿Cómo demonios conseguiste salir de su cuarto? Me escapé cuando entraron las brujas ancianas. Le dije. Fue todo un poco espedrinante, abuela. No me gustaría tener que repetirlo. Yo también lo he visto, dijo ella. Lo sé, abuela. Os oí hablar. ¿No crees que es absolutamente horrenda? Es una asesina, dijo mi abuela. Es la mujer más malvada del mundo entero. ¿Viste su máscara? Pregunté. Es asombrosa, dijo mi abuela. Es exactamente igual que una cara de verdad. Aunque yo sabía que era una máscara. No había la diferencia. ¡Oh, cielo mío! Creía que nunca te volvería a ver. Estoy tan contenta de que escaparas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!